Muy buenas camaradas, soy su compa El Bucana Fishing Channel de aquí de Mazatlán, Sinaloa Y bueno pues camaradas, nos encontramos en el embarcadero Playa Sur, plebes, venga Bienvenidos a otra aventura más, esto se va a poner muy bueno aquí en compañía de mi compa El Tony Y mi compa El Guarache, venga Aquí ya tenemos los boletos para cruzar hacia la isla de Los Chivos, nos dirigimos plebes, venga Esta aventura se va a poner muy buena, vamos en busca de cochitos, de parquitos Aquí traemos camarón muerto y camarón vivo Víctor Delgadillo mira, ahí es la foca Aquí traemos los chalecos bien puestos de foca Venga, aquí vamos plebes saliendo hacia la isla de Los Nepes, allá está enfrente plebes Musiquita en 3, 2, 1, vamos The sun, ocean, on an island where no one can find me The sun, ocean, sipping on some rum The sun, ocean, on an island where no one can find me The sun, ocean, in a party just begun Y bueno pues camarón ya nos bajamos aquí en la pañita El siguiente paso por hacer es tomar una origa y que nos lleve hasta el cerro ese Ahí es donde les graban videos todos, mis compañeros, mis amigos, el Mendoza, el Irda Acompáñenme en esta aventura, esto se va a poner bueno, no se vayan Viva la pesca Buenas tardes señor, mi nombre es Rigoberto Quesada, sobrino de Vicente Fox Quesada Nos puede llevar por favor Nos puede llevar por favor a la isla de Los Chivos Y bueno pues cámaras, ahora vamos a abordar Saludos viejón, pa' YouTube Vamos a abordar aquí en esta camioneta Agarra los camarones, agarra los camarones, no tengas pendejo Ahí diga del miniflip No, si yo no te mojas, mira Señor, no puedes cerrar el quemacoco señor, porque nos vamos a mojar Para ser bienvenidos a su sección de Pregúntale al Bucanas Así es muchachos, dejé en mi Facebook, en mi Twitter En mis redes sociales prácticamente Les di la opción de que me preguntaran lo que ustedes quisieran O cualquier cosa que quieran comentar Yo se las iba a responder Este es el día, venga vamos a responderles todo La primer pregunta es de mi compa José Montoya Me dice, Bucanas, ¿por qué borraste el Juan Cape del grupo de Whatsapp que tienen? Algo que me pasó muchachos y que no muchos saben Es que mi celular viejito se destruyó, plebes Así es, se me descompuso y quedó a la deriva Perdí contactos, perdí grupos y perdí Es por eso, plebes, que por ahí no me he conectado Porque cambié de teléfono Por ahí les voy a pasar mi nuevo número Para mandarnos pax y para seguir cotorreando Una pregunta de mi compa José Méndez Que me dice, compa Bucanas, ¿dónde conociste al compa Guarache? Claro que sí, le respondo con mucho gusto El compa Guarache lo conocí recogiendo basura Aquí nos morimos todos en estas colleras Aquí llegamos al punto de pesca Vamos a tirar los tres arriba de esa piedra Y probablemente nos demos un buen beso de tres Aquí estamos en el cerro de los chivos Dice mi compa Tomás Martínez ¿Cuántas veces te has besado con el compa Guaraches? ¿Y cuántas veces lo volverías a hacer? Este, nos hemos besado como en unas cinco ocasiones Claro que sí De despedida nos damos un besito, como no Dice mi compa William Omar Casillas Haz un video con el Mazatleco El Mazatleco, mi respeto para el señor Pero no me ha tocado conocerlo en persona Este, pues a lo mejor muchos ya saben La polémica que hubo entre él y yo Algunos no saben Pero cuando yo iba empezando recién en la pesca Le mandé un mensaje al señor El señor me ignoró por completo Me dijo que él no aceptaba personas que no conociera Y menos personas que no le contestaran Mi respeto y bendiciones para el señor Me gustan mucho sus videos Sería un hipócrita al decir que no me gustan Y al tirarle hate al contrario Este, mi respeto para lo que es él Y a todos los muchachos de aquí de Mazatlán Dice mi compa Roberto Vidriales ¿Cuándo fue la última vez que te compraste truzas? La última vez que me compré truzas fue hace como 7 meses Y ahorita las traigo rotas Mi compa Rodri Jiménez pregunta ¿Cuándo fue la última vez que te chaqueteaste? Ahorita sé como 5 minutos cuando veníamos en el transporte Elías Soberanes dice Compa Bucadas ¿Cuál es tu pescado favorito para zarandear? ¿Y por qué el jure el toro? A mí no me gusta el jure el toro Por tener la carne muy negra y de sabor muy fuerte Pero si lo consumimos ¿Quién dijo que no? También nos hemos chingado unos jureles toros Aquí mi compa se avienta unas hamburguesas bien rifadas de jure el toro ¿No oiga? Sí señor Mi compa Saúl Flores Si van las personas me han preguntado ¿A qué me dedico aparte de los videos? ¿O en qué trabajo? Me preguntan Claro que sí Le ayudo a mi hermana en su agencia de enfermería Puro nurse station Mi compa Juan Loaiza ¿Alguna vez te has drogado? Compa Bucanas ¿O el compa Guarache? No somos unos chavalos muy sanos Jamás nos hemos drogado Bueno en mi caso no Acá mi compa Tampoco allá Nunca en la vida no conoce nada de eso Que nomás disfrutan de la pesca ¿Qué te ríes? Bueno al menos yo en mi vida nunca he probado las drogas Mi compa Guarache quien sabe Le gusta machín Traigo un poquito de tos ahí disculpen Saludos Dice mi compa Paul Núñez Avientate una imitación de los youtubers mazatlecos En videos pasados ya me ha aventado Imitación de youtubers Famosos tanto de aquí en Mazaslan como de afuera Pero por ahí unos youtubers que no he imitado Uno de ellos es mi compa Javier Luna Es muy buen pescador Tiene muy buena pesca el viejón Y pues nada Vamos a invitarlo al viejón ahí pescando Y bueno pues camarada Ahí traemos Un robalo Ay Está muy bueno Es de 10 kilos Qué buen robalo Estoy muy feliz Por este robalo de 10 kilos Qué robalote amigos Miren nomás 10 kilos de robalo Estoy bien alegre El mejor día de mi vida El que no puede faltar El favorito de todos ustedes Mex Angle Hermanos ¿Qué tal hermanos? Aquí estamos en el lago Chapala Chapala Hermanos Traemos una muy buena captura Y siempre que agarra algo el muchacho Siempre se rie Ahí viene Ahí picó Ahí picó Viene Hermano ¿Y el otro cómo era El que vimos tú y yo El Choco Un aguardiente Choco Ay Choco Qué aguardiente Choco Alexis Vázquez dice Bucanas Hace un resumen de la segunda guerra mundial Claro que sí Cuando las fuerzas aliadas de Hitler Invadieron Normandía Tu madre Qué voy a saber yo de guerra Mi compa Alfonso Cruz Me dice Bucanas ¿Qué prefieres? ¿Pegarle un bonais a tu papá O que se te muera tu mamá? Pues obvio La pregunta es un bonaisón Ahí está mi compa Guarache Con una captura más Una cabrillita bebé Libera la compa Ahí se fue Y bueno pues mis camaradas Viene el Tony Con la segunda captura del día Una cabrillita negra Pero están muy chicas Nos cambiamos de lugar Porque el señor Guarache Se está acabando las plomadas Dejó como unas 15 plomadas Allá atoradas Y pues nada Vamos a liberar la cabrillita Esa compa Librela El compa Guarache me dice Bucanas llévame un punto Donde haya sombra Un paro Vengo bien puteado De chambear Y vean el viejo Donde lo traje Te sirve para que agarres color Mi hijo Está muy pálido padre Ya te hace falta hijo Va a quedar como esa iguana Prieta Y bueno pues camaradas Aquí viene el compa Guarache Bien prendido ¿Qué es eso oiga? Puro lugar el dedo trae tú Rigo Puro lugar el dedo trae tú Empanada Hey trata con respeto A los pescados Tu madre La gente dice Que por qué los avientes Están feos Está mordiendo Está chiquillo Ahí viene Mira Un parquito rojo Mira Ahí grabalo tío Bien mira Abajo en el suelo Y bueno pues mi camarada Aquí acabamos de sacar Un parquito Aguanta tío Un parquito bebé Vamos a liberarlo Tranquilo wey Tranquilo Tranquilo wey Tranquilo wey Tranquilo wey Tranquilo wey Vamos a liberar El parquito este Para que siga creciendo Porque nosotros No depredamos Es el que había wey Ya no hay anzuelos Tenemos que mostrar anzuelos Está más grande el anzuelo Que el pescado Ya vamos a liberarlo No hay que jugar Con los animalitos estos Porque son sagrados Estos animalitos Pues más grandes Nos pueden servir de alimento Y nos pueden servir Para regalar Como Lupe Lofis Ir a regalar A la gente Que menos tiene Aguanta Aguanta carnal Aguanta Vamos a liberarlo Aquí abajo Tony grábale ahí Para que ve a la gente Que lo vamos a liberar Con amabilidad Y con cariño Ahí está A ver ¿Cuánto me costaron Los tenis tío? ¿Cuánto le calculan? Esos Unos 250 pesos Tony Por ahí no Alrededor de 10 y 15 mil pesos Me costaron los tenis Aquí los traigo en la pesca Son los Night Jordan Retro 1 Me los mandó Mi primo Juanjo De Estados Unidos ¿De qué se ríen? Ay, con su chingada Madre maldita droga Estás quedando loco Están en canoa Mira, ahí viene un dorado Un dorado Un dorado Un dorado Está brincando Un dorado Un dorado Aguanta No te lo voy a echar No te lo voy a echar Y bueno pues Camarados Aquí acabamos de sacar Un dorado Vamos a liberarlo Se infarto Vamos a liberarlo Para que siga creciendo Algo que nos comenta La gente Es que pescamos Muy chingón Y todo Pero no les gusta Que nos llevemos Tan feo No les gusta Esa llevadera ¿Tú qué opinas? Que se vayan a la ver A ti no tengo nada Porque así me tiras la caña Ya me tiraste una Que no me tiras esta Aguanta, aguanta Estoy llegando El compa Mike De los Rucos Fishing Venga ¿Cómo están YouTube? Aquí es del Mike Venga Ahí para que sigan a mi compa Muy buen pescador el viejo Tiene muy buenas capturas Pues nada Aquí saludándolo Que joder Ahí está mi compa Venga Ahí están los torones De aquel lado Están muy buenas Aquí por pura chingadería Sacamos La cura Sí, a huevo Y bueno pues mis camaradas Su amigo Bucanas Fishing Channel Ahora podemos camaradas Y bueno pues Y bueno pues Como 10 peces Y bueno pues mis camaradas Si ya tuvimos el video del día de hoy Muchas gracias por quedarse al final Recuerden darle like Suscribirse Compartan Activen la campanita Se vienen más videos Se vienen más pesca Con su compa Bucanas Fishing Channel Este chavalones Les tengo una muy buena noticia Está un poquito ausente de YouTube Pero voy a regresar Y voy a regresar con todo muchachos Así es Voy a abrir mi canal Mi canal de YouTube De blog personal Voy a tener este canal de pesca Voy a seguir subiendo videos La neta Yo no puedo No puedo dejar la pesca La pesca es mi vida Y voy a seguir pescando Y subiendo videos ¿Verdad plebes? Pero También También les voy a compartir Mis días normales Vamos a hacer algunos retos Por ahí Vamos a hacer algunas entrevistas Vamos a agarrar cura Con la cura siempre Del Bucanas Fishing Channel Pero en mi canal normal ¿Verdad? Vamos a tener dos canales Espero y me apoyen Chavalos Esperen Esperen Les voy a pasar el canal después En esta semana queda Y pues nada plebes Me despido a todos ustedes Desde el bonito Bello puerto de Mazatlán Me despido Ahí están los chivos atrás Miren Yo soy su compa El Bucanas Fishing Channel Y que Vivan los nepe